Estamos prontos por acá porque está precioso. La tarde está increíble para venir a darse una vuelta, larga vuelta, a la calle Tristán Narvaja porque hoy es el paseo por el Día Nacional del Libro que fue ayer. Lourdes Gregorio es una de las organizadoras, que esta vez es la cuarta ya edición y ya que casi se está convirtiendo en un clásico. Sí, eso esperamos, eso esperamos. Sí, sí, ahora a partir de las 2 de la tarde, hasta las 10 de la noche, estamos acá haciendo esta gran feria de libros, artes y diseño para escuchar buena música y buenos talleres literarios. Ahí está, va a haber de todo porque acá empezás a recorrer y ya hay bastante gente. Sí, por suerte, la gente se empezó a venir más temprano, la lluvia nos amenazó con que esto no iba a ser y al final aflojó y qué hermoso día está siendo y bueno, esperamos que venga más gente. Claro, porque tenés, desde están de libros que sacan las librerías propias que son de acá de Tristán Narvaja y también artesanos que vienen a exponer y a vender sus artesanías. Esto, todo Tristán Narvaja, pero hasta... Paysandú. Paysandú, pero entre Colonia y Mercedes hay un gran escenario. Sí, ahí pusimos el escenario y a partir de las 2 de la tarde va a empezar a haber espectáculos musicales. Por ejemplo, va a tocar a Meva Sola a las 2, a las 3 de la tarde va a estar Hugo Fatur Uso y Albana, luego va a estar Parmel de Cour, van a estar también la banda Una Ballena, el trío Risa, Algo Más, Patricia Turner y Sierra Schulen y la gente sola. Ay, pero... No, no, una grilla impresionante. Sí, la verdad que sí. Y la de los talleres también, porque a las 2 de la tarde empiezan con las presentaciones de algunos libros. A las 4 de la tarde está Néstor Sanguinetti hablando de Cristina Peri Rossi, la última ganadora del Cervantes, nuestra escritora nacional. Y a las 5 van a presentar el libro Trayentorias Trans, que también es muy recomendable. Después van a ver Acrobacia Antela, va a haber un slam de poesía, la gente se fue anotando, tenemos como un micrófono abierto y entonces la gente viene y va a leer su propia poesía. ¡Ah, qué bueno eso! ¿Y cuánta gente se anotó? Y mirá, como 7 u 8, porque teníamos mucha tarde, como de las 2 de la tarde hasta las 6. Realmente ahora no recuerdo la cantidad, pero son un montón de personas que van a leer. ¡Qué bueno! Cada uno compartiendo su poesía. Exacto, un espacio de 10 minutos, capaz más o menos, el tiempo que le lleva a leerla. Pero bueno, ahí se va a hacer, no sé si conocido, pero al menos va a exponer lo que realmente piensa. Al público su arte. Es su arte, exacto, es una forma de decirlo así. Una forma, está buenísimo, me encantó. Y también va a haber cine. ¡Ah, también cine! Sí, a las 7 de la tarde vamos a proyectar un corto La Tierra Purpúria y después vamos a proyectar la película, para que no me acuerdo exactamente, con la presencia del director Charlie Gutiérrez. Sí, en el caso. Bueno, en La Tierra Purpúria, creo que Charlie, no sé si se sentía bien y no va a venir, pero otra historia del mundo de Guillermo Casanova, sí, y la va a presentar él. Y la va a presentar él y van a poder charlar con el director. Exactamente, van a haber preguntas para el director. También va a estar Idea Vitali, creo que en una de las librerías más abajo. Claro, porque además las librerías también tienen su programación, sus actividades. Exactamente. Tratamos de hacerlo todo junto, uno solo, pero bueno, si se suma más gente, mejor. Ah, ok, ok. Entonces también podemos ir caminando y pispiando a ver si en alguna librería... Ah, hay alguna otra cosita más. Hay alguna otra cosita. Perfecto. Entonces, ya a partir de las dos latas, ¿ya pueden venir? Ya, ya se pueden estar viniendo, pero como almorzaron, quieren pasar una línca de tarde, se vienen para Tristán, que aparte de encontrar hermosos libros, ofertas, artesanías, diseños, muy buena música y muy buena cultura, porque los talleres son riquísimos, la verdad, que son imperdibles. Claro. Y además también tenés para tomar la merienda. Todo, todo. Porque he visto unos locales gastronómicos... Sí, divinos. Sí, divinos. Han abierto algunos locales nuevos, chicos y que también se han sumado a la movida, que está muy bueno. Tristán se ha... ¿Cómo que ha vuelto a tener una mayor cantidad de comercios, no solo librerías? Sí. Y eso aporta mucho a nuestra calle. Siempre recordando que nuestra calle es una calle históricamente cultural. La Biblioteca Nacional, las facultades, la de Derecho, la de Psicología, la de Humanidades, digo, la Feria de los Domingos, ¿qué más querés? Los Domingos, cultura misma de Montevideo, de Uruguay. Tenés comida venezolana. Por ahí además tenés café, que te podés tomar... Sí, también es venezolana. O colombiano. Sí, café colombiano también tenés. Sí, de todo. Tenés helados, porque ahora abrieron una heladería, está agredido ahí. Ahí está. Exacto. Tenés este... Bueno, la Tortuguita, un clásico. Ah, qué bueno. Que no ha venido la Tortuguita. Y después las librerías. Acá te está. Pará, ¿y el de la esquina cómo se llamaba? ¿Bajaba? ¿Eh? Ah, lo de Molina, que es una cafetería nueva que abrió también. Molina. ¿Y la esquina, el otro de lo de Pide? El Pide House. El Pide House. El Pide House. Que vamos a venir ahí. Sí, tenés que venir también porque es recomendable. Es recomendable. Muchísimas gracias, Lourdes. Gracias a ustedes por siempre, por la difusión. Encantado de que los tengamos acá. Vamos a darnos una vuelta hoy. Los esperamos. Hoy y siempre. Hoy y siempre. ¿El domingo están? Sí, por supuesto. Infaltable. ¿Qué le vamos a hacer? No tenemos día libre nosotros. Gracias, Lourdes. A ti, a ti. Muchas gracias. Nos vemos, nos vemos. Chiquilines, nosotros nos encontramos el lunes. Tengan buen fin de semana, pero antes, dense una vueltita por acá. Está precioso realmente para recorrer toda la calle y además está espectacular. El cielo totalmente celeste. Ya se mejoró, ya está. Vénganse abrigaditos porque después cuando bajen el sol seguramente vaya a ser mucho frío, pero bueno, propio de la estación esto. ¿Qué vamos a hacer?